Modalidad de robo. Siempre hemos hablado de los robos con inhibidores. ¿Sí? Que directamente vos pensabas que tenías el auto cerrado, venían unos delincuentes y te robaban todo. Bueno, en este caso es al revés. Esta camioneta está en la puerta de una casa. Van a llegar un grupo de delincuentes. Ustedes, como ven, no la metió adentro de la cochera por seguridad. Hoy estuve hablando con el dueño. Estuvimos, esto es, en Carlos Antonio López al 3200, entre el límite de De Voto y Villa Puerredón. Las llaves de esta camioneta están adentro de la casa. Están adentro del domicilio. Quiero ser muy repetitivo con esto para que entiendan. Llega este delincuente con un rastreador de señal, copió la señal de la llave y abrió la camioneta. Paso 1. Es decir, desde la calle, desde la vereda, con un aparato, copió la frecuencia de una llave que estaba colgada a metros para adentro. ¿Sí? Como hablé con el dueño, me dijo, yo la dejé colgada en el llavero. Y está dentro de la camioneta. Ya está dentro. ¿Qué pasa? Logró abrir la camioneta. Esta camioneta modelo Jeep Compass 2022 no tiene cerradura. Es todo electrónico. Vos para poder encender el motor tenés que apretar un botón. El delincuente no lo puede hacer. Y ahora van a ver lo que pasa. Va a llegar otro delincuente caminando también por la vereda. Eran las 2 de la mañana. No había casi nada de movimiento. Vean, el delincuente sigue, sigue. Sí, como si nada. Como si fuera de él el auto. Como si fuera la camioneta de él. ¿Qué pasa? Ya logró abrirla, pero no logró encenderla. Miren el delincuente, mirá. Con la mano hacia arriba. Sí, sí. ¿Qué tenía en la mano? Un rastreador de señal. Le dio un poco más de señal, apretaron el botón y mirá cómo se lleva en la camioneta. Esto es algo muy, muy nuevo que pone en alerta a la policía, a los investigadores. Esto es una nueva modalidad de robo que está haciendo furor en Brasil y ahora ha llegado a la Argentina. Insisto, esta es una camioneta muy nueva. Esta es una camioneta que sí o sí, Marina, esto lo hablé hoy en la mañana con el dueño, con Esteban. Me decía, cuando la compré, llegan, me decían, tenía que tener la llave en la mano, estar a dos metros del auto para que abra. Y para que esté en marcha, yo tenía que estar con la llave adentro del auto. Los delincuentes hicieron todo sin nada. Es increíble. Y como ustedes veían recién... No es solo abrirlo, sino darle marcha. En dos pasos, Marina. En dos pasos. En dos pasos. Primero la abrieron. Las claves en dos pasos. Primero la abrieron, ¿ves cómo llega el delincuente? Ahí ya lograron la apertura de la camioneta. El delincuente tiene el aparato. Esto, insisto, es una nueva modalidad de robo que lamentablemente se está dando en la Argentina. Los delincuentes ya no tienen inhibidores, sino que tienen algo que te chupa la señal de tu llave y permite eso. Miren, la abrió, ingresó. Y ahora, como veían recién, llegaba el otro delincuente, buscaba un poco más de señal y allí lograron poner en marcha la camioneta. Y así se la llevaron. Esto pasó anoche en Villa Porredo. Claro, la pregunta es si solo funciona esta tecnología con aquellas llaves que tienen el encendido por aproximación y también la apertura de puertas por aproximación. O si también vale para aquellas llaves que tenés que accionar. Claro. Claro, vos mismo para la apertura del vehículo o colocarla en el tambor para ponerlo en marcha. Ariel Corgatelli, perdón, es experto en ciberseguridad, quizás nos pueda ayudar a comprender. ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por atendernos. Hola, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, yo hacía esta pregunta, si el dispositivo solo es para aquellas llaves que funcionan por aproximación o también para aquellas otras que físicamente necesitan ser introducidas en el tambor o accionadas para abrir o cerrar las puertas. Claro, son dos tecnologías diferentes. Por un lado tenemos los sistemas de seguridad de alarmas convencionales que tenemos que envía una señal y el receptor que tiene el vehículo desactiva las puertas y nos da la posibilidad para abrir y ese tipo de cosas. Eso es lo convencional y era lo que se conocía hasta ahora que se utilizaba más, o sea, copiar la señal, encontrar la señal, desactivar las puertas y después violar el auto para encenderlo y llevarlo, ¿no? Hasta ahí está bien. Ahora, las nuevas tecnologías que existen ahora son por proximidad. ¿Qué quiere decir por proximidad? Yo me tengo que acercar a cierta distancia del vehículo y cuando me acerco al vehículo, el vehículo detecta que estoy ahí y automáticamente habilita la opción para encender. O sea, el botón de encendido solamente se habilita cuando yo tengo mi dispositivo, llamémoslo NFC, que no es, pero es un sistema de, digamos, de contacto, no cercano, que tiene una determinada distancia, ¿no? Entonces, cuando yo llego al lugar, automáticamente me habilita para tocar el botón y que inicie el vehículo. Hay que aclarar también que son más que nada vehículos de alta gama, ¿no? No todos los vehículos tienen esto. La gran mayoría prendo, abro las puertas, pongo la llave, le doy arranque. Por lo general, los vehículos son, la gran mayoría son de ese estilo. Lo que pasa que es lógico, los delincuentes, ciberdelincuentes, podríamos decir, porque están haciendo uso de tecnología, lo que están haciendo es aprovecharse de una vulnerabilidad, que no es vulnerabilidad, pero bueno, de una opción que la tecnología brinda. Porque, a ver, convenemos que todos podemos llegar a tener, inclusive nosotros, de forma legal, tenemos un vehículo de esos y podemos haber perdido, digamos, el dispositivo para acercarnos y tenemos que ir a la agencia oficial para que nos brinden una copia. O sea, eso existe. El problema está en, digamos, en los factores de seguridad que va a tener para que ese vehículo no pueda ser abierto de esta forma. Ahora, yendo a lo que decías, ciberdelito, es como una forma de hackeo. Te hackean la llave, te hackean el encendido. La pregunta es si esto es algo muy sofisticado, si es costoso o lamentablemente no, y vamos a ver una proliferación de robo de camionetas de alta gama o vehículos de alta gama con esta modalidad. Bueno, sí, y te puedo llegar a brindar un consejo para el que tiene este vehículo, un consejo que es muy importante. Porque, fíjate, ¿qué es lo que hizo el segundo delincuente? El segundo delincuente, cuando pasa por la puerta, está tratando de encontrar la señal. No sé bien la distancia que está emitiendo la señal y hasta que, pero no debe ser muchos metros, no debe ser cuatro o cinco. Eran tres metros, exacto. Tres metros, o sea, nada. Entonces, vos imaginate, si esa llave, o sea, ese dispositivo que vos tenés de contacto, lo tenés metido en tu casa a 10, 15 metros, ya está. O si no, meterlo, lamentablemente, yo sé que es feo, yo sé que es complicado, tener algún estilo tipo de caja, de jaula de fara, de una cajita, en donde vos puedas poner ese dispositivo. Entonces, por más que lo tengas en la ventana al lado, está ahí ahí adentro y no emite señal. Perfecto. Ariel, gracias por la comunicación, quedó clarísimo. Y por el consejo. Y por el consejo. Util, sano. Sumamente, sí. Gracias. Se nos congeló justo. Oh, perdón. No. Disculpe, disculpe, no las escuché, disculpe. No, te saludamos, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la info. Muy bien. Bueno, y vamos a recibir a nuestra próxima invitada, que cae en el día justo, porque ustedes saben que hoy el gobierno avanzó con...